Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Estamos partiendo del plan anterior y se están rescatando aquellos aspectos que deben mantenerse por su importancia y por su trascendencia. Entonces por ahora digamos que todo lo que se construya será importante y será prioritario porque todos ellos son complementarios. Todos ellos son agregados, agregados no, son articulaciones que se deben dar para ver la universidad como un todo. En la segunda fase es muy importante la participación activa de los diferentes actores de la comunidad universitaria en la construcción de este plan. Una cosa es discernir, discutir, pensar, filosofar, razonar, proponer y otra muy diferente es decir nos comprometemos a hacer esto en blanco y negro porque eso siempre da un temor. Mientras yo opino sin un compromiso específico es muy fácil, pero cuando yo opino y digo entonces de acuerdo con esa opinión me comprometo a ya viene una definición de acciones. El doctor William Ospina reconoce y asesora el trabajo metodológico que se realiza en la construcción del plan de desarrollo institucional, la misma que ha tenido muy buenos resultados en otras instituciones. Para mí el modelo del direccionamiento estratégico ha sido un modelo muy efectivo. Yo he tenido la oportunidad de acompañar varias entidades elaborando sus planes con esta metodología y he visto muchas cualidades. Uno es muy amigable, segundo es muy fácil de entender, tercero es muy concreta y cuarta es muy efectiva. En el Auditorio Jesús de Nazaret de la Universidad Mariana se realizó el anterior 24 de abril el Encuentro de Rectores, Cultura de Gestión del Riesgo en el Ámbito Educativo, organizado por Colombia Humanitaria, la Agencia de Desarrollo Local de Nariño, la Gobernación de Nariño y la Confederación Colombiana de ONGs. La Universidad Mariana se vincula a este tipo de eventos, sobre todo porque también la universidad necesita avanzar con firmeza en lo que es la prevención del riesgo. Nosotros en Contraduría Pública se enseña prevención del riesgo, del riesgo empresarial, obviamente, pero también tenemos aquí carreras universitarias como Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Procesos y otras carreras más que necesitan también avanzar un poco más en la gestión del riesgo de desastre. Durante esta jornada se trabajaron temáticas como el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo, la Incorporación Curricular, entre otras, con la finalidad de definir lineamientos para que el sector educativo pueda asumir el rol que le corresponde de acuerdo a la Ley 1523. Con el fin de definir lineamientos y orientaciones para que el sector pueda asumir el rol que le corresponde en el marco de la Ley 1523. Entre estos roles hay varios niveles, uno es el rol del Ministerio de Educación como ente coordinador del sector, por supuesto, otro el de la Secretaría de Educación y de los rectores y docentes en sus respectivas instituciones educativas. La gestión del riesgo empieza desde la educación, la manera de reducirlo es conocer amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los cuales estamos expuestos, por lo que es muy importante que la educación sea uno de los asuntos de mayor importancia en la gestión de riesgo de desastres en el país. Frente a la temática tratada es muy importante la motivación que los maestros de cada escuela fomenten frente a la cultura de generación del riesgo. Uno de los proyectos pedagógicos importantes que es deber de las instituciones educativas sacarlo adelante es precisamente el proyecto de la cultura de gestión del riesgo. Ninguna institución, ninguna escuela está exento de cualquier riesgo que la naturaleza lo origine o que el humano lo propicie. Estos eventos son muy importantes porque se logra motivar y sensibilizar sobre la construcción de los planes de gestión del riesgo en la parte de educación para el departamento de Nariño. ¡Gracias! ¡Gracias!